Es Imposible Pues ahora es tiempo que te separes, porque cariño para ti no tengo ya Si acaso ese hombre te aprecia mucho, y te ha ofrecido todito en cielo azul Yo también tengo, porque me quieras, nuevos amores y mejor que tú Tú bien sabías que yo era pobre, y en triste cuna fue allá donde nací Cierra tus ojos, tus labios rojos, que se abran otros dichosos para mí Que acaso ese hombre, que habló de amores, cuando estuvieron platicando en el parián Pues ahora es tiempo, puedes lograrlo, porque estos tiempos ya no vuelven jamás Tú me creías, muy desdichado, tengo a mi madre con quien me puedo quejar Para decirle, mi sufrimiento, que eres ingrata y no me sufriste amar Es imposible vivir contigo, por lo que veo no me tienes pa' montar Pues ahora es tiempo, que te separes, porque cariño para ti no tengo ya Si acaso ese hombre te aprecia mucho, y te ha ofrecido todito en cielo azul Yo también tengo, pues quien me quiera, nuevos amores y mejor que tú Tú bien sabías que yo era pobre, y en triste cuna fue allá donde nací Cierra tus ojos, tus labios rojos, que se abran otros dichosos para mí Cierra tus ojos, tus labios rojos, que se abran otros dichos